Informativo Vida TV está en ti Amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos a la entrevista Como siempre un verdadero placer contar con su amable audiencia Hoy tenemos una amiga de esta casa con nosotros Se trata de Giorgetto Pallián, ella es presidente en este momento Del Consejo Municipal de Baruta Es amiga de esta casa como les decíamos Y bueno queremos hablar con ella de varios temas muy interesantes Con relación al municipio Con respecto al tema que ostenta como presidente De esta importante cámara municipal Y bueno sobre todo porque es la tercera vez que es reelecta Precisamente como el cargo directivo pues de la Cámara Municipal de Baruta Que es un municipio de la capital de nuestro país Muy importante para los venezolanos Bienvenida Giorget, muchas gracias por estar aquí Bueno querida amiga de Aisy Comenzando el año y reelecta de nuevo como presidente de la Cámara Así es, bueno primero dar las gracias a mis compañeros concejales y concejalas Que han dado ese voto de confianza tan importante A través de este voto indirecto de segundo grado Que nosotros hacemos dentro del Consejo Municipal Para elegir las autoridades y las juntas directivas Tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal Igualmente decirles también a los baruteños y a las baruteñas Que gracias por abrirnos las puertas de sus casas No solo las puertas sino también sus corazones Unos corazones que los hemos atendido con amabilidad Con alto nivel de ética y de compromiso Por tener una ciudad mejor como lo puede ser el municipio de Baruta Claro, lo único que yo te comento es lo de ser reelecta Porque uno se imaginaba que iba esa rotación que hacen en muchas cámaras Que en unos años le toca a un concejal y al otro le toca a otro En cambio a ti están reelectos tres veces ya en esta oportunidad Y uno dice, bueno será que esta señora se estará preparando Para lanzarse a la alcaldía del municipio de Baruta Claro, bueno nosotros estamos construyendo una relación distinta Con los ciudadanos y con las ciudadanas de confianza Donde nosotros vamos a ofertar una opción dentro del municipio de Baruta Para transformar las realidades en un buen vivir de los ciudadanos de nuestro municipio Cuando el árbitro electoral pues así lo determine y lo llame ¿Este año habrán elecciones regionales, municipales? Bueno mira, eso es competencia del Poder Público Nacional, del Consejo Nacional Electoral Ellos son los que hacen los anuncios y los llamados Pero siempre se escucha pues en los corrillos y los políticos, los actores políticos solicitan Tú sabes que como mi condición es de abogada Hasta que nosotros no lo veamos en el medio de comunicación O plasmado por las autoridades competentes No podemos emitir pronunciamiento con relación a este tema Pero en el momento que se haga el llamado para este espacio dentro del municipio de Baruta Los baruteños pueden contar con el nombre de Giorgetto Pallán Giorgetto Pallán está dispuesta a colocar su nombre para ser candidata a alcalde No solo Giorgetto Pallán, un equipo que ha transformado la realidad Al principio nos pusieron unas campañas de desprestigio O de decir que nosotros íbamos a hacer el malo Íbamos a hacer algo no correcto en la municipalidad Y lo que hemos hecho es atender a nuestros vecinos A nuestras 87 asociaciones de vecinos A nuestras 153 comunidades 1.938 calles que tiene la municipalidad de Baruta Y en el caso político, precisamente como en Baruta Hay un sector bien importante que es opositor Opositor de esos bien activos, inclusive en protestas ¿Cómo te ha ido lidiando con esa situación? Desde una perspectiva ejecutiva O digamos desde el Consejo Municipal No como ejecutivo, pero sí desde el Consejo Municipal Para lograr esa diferencia En cuanto a que se vea que es un funcionario público Y no un actor político Desde el ostentar el cargo Bueno, eso nos ha costado construirlo Pero los vecinos saben que formamos parte De la solución de sus conflictos y sus problemas Inclusive fue un celofán que se fue rompiendo A través de una relación de confianza Y de armonía que hemos tenido con los ciudadanos barutenos Es muy difícil porque las asociaciones de vecinos Tienen también sus organizaciones políticas ONG, militan dentro de partidos políticos Pero nosotros los ciudadanos nos tenemos que entender En todos los espacios que conforma la sociedad civil venezolana Si usted es Consejo Comunal Tenemos que entendernos con los consejos comunales Si usted forma parte de una diversidad de sectores sociales Que hacen vida en un país Nosotros también tenemos que encontrarnos en esos espacios Y eso nos permite a nosotros Solapar las necesidades de los ciudadanos Porque hay una contracción económica, política, social Debida a muchos factores Está el bloqueo Está también temas como La descapitalización de alguna gente Que estaba invirtiendo Y les cuesta volver a incorporarse en este aparato Pero nosotros tenemos que estimular a la sociedad Para que se incorpore a una economía productiva distinta Una economía que no sea rentista petrolera Eso cambió Venezuela no es un país rentista petrolero Venezuela es un país que debe tener otras formas y diversidades De generar renta excedente Por medio de dos cosas que establece la constitución Que es el trabajo de todos los venezolanos y el estudio Claro, por ahora está digamos que en construcción todo eso Y bueno, esperemos que se logre Porque todos los venezolanos tenemos que creer Que la producción nacional y los ciudadanos Pueden tener un futuro en su patria Y no ese éxodo terrible Que por cierto tengo entendido Que los porcentajes en enero aumentaron Pese a la pandemia Que en otros países también hay mucha crisis Y hay desempleo Porque muchas empresas están paradas Bueno, todo un drama Con respecto al tema económico Y con respecto a la pandemia Lo que generó también en el mundo Y de manera muy particular en Venezuela El tema de la pandemia es un tema muy duro No solo para Venezuela Sino para ese mundo multicéntrico y pluripolar En el que estamos conformados nosotros Y que afectó todas las economías del mundo O sea, fue un eje transversal Que afectó los países que tenían desarrollos con globalización Afectó cualquier medio de producción Pero lo importante es entender Que en cada dificultad hay una humanidad Que está trabajando para construir Una solución sanitaria con las vacunas Que Venezuela no se ha quedado atrás Yo quiero felicitar al equipo del IBIC venezolano Al esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo Nacional Por salvar vidas de venezolanos y de extranjeros Que hacen vida dentro de nuestro país Jorge, como decíamos inicialmente Pues tú estás al frente como presidente Del Consejo Municipal de Baruta Y eso que acabas de decir es muy interesante Porque ya estás aspirando Pues a tener otra responsabilidad Ya a nivel ejecutivo Pero sin embargo Me gustaría que tú nos comentes Como ser humano ¿Qué has dado? ¿Cuál es la carta de presentación? Desde una perspectiva Ya como funcionario electo del municipio Para decir, mira yo hice esto Yo tengo este legado Le estoy dando esta parte legislativa Al municipio Y quiero hacer ahora El aspecto ejecutivo como alcalde Sí, nosotros hemos trabajado Bajo unos principios Que son vitales Que es el respeto a los ciudadanos La ética y la moral En este marco De respeto a los ciudadanos De entender su multiformidad En pensamientos, en acciones Nosotros lo hemos traducido Todas esas carencias Que tienen de no atención Porque inclusive El municipio de Baruta Es un municipio de oposición Pero que sus ciudadanos No son atendidos Quizás por sus jefes políticos Por quienes los organizaron En algún momento Quienes después se fueron del país Y los dejaron entendiéndose Y nosotros hemos atendido A esa oposición venezolana Que ha quedado dentro Del municipio de Baruta En sus tres parroquias Las minas Nuestra señora Rosario Y el Cafetal Y nos hemos entendido Como ciudadanos Y eso es muy interesante Generamos una relación De confianza Pero una relación De verdad y de respeto Porque uno no puede ir a hablar Con un ciudadano Para mentirle Para decirle que va a solventar Un problema que no lo puede solventar Y después esconderse Como hace mucho O no atender los teléfonos Que hubo un llamado De parte del presidente De la república En su alocución nacional Donde decía que atendieran Bueno nosotros Atendemos en el municipio de Baruta Y eso es la clave Si usted fue electo Para un cargo de elección popular Nosotros desde el consejo Municipal de Baruta Tenemos una función Que es fiscalizadora Contralora y ciudadana No nos hemos desclasado De ninguna Pero tampoco hemos dejado De construir una relación Distinta De confianza Con valores éticos Y morales que hoy exige La sociedad venezolana Para lograr Solapar Tantas cosas Que pasan a diario En la ciudadanía Uno de los temas Que en estos En estos primeros Días del año Se ventila En las diferentes alcaldías Y específicamente Desde la cámara municipal Es el presupuesto Ya arrancaron Ustedes Digamos La alcaldía arrancó Con el presupuesto Ustedes ya aprobaron Todo eso Cómo están A nivel económico En el municipio Baruta Dada la circunstancia De la inflación Que se vive en Venezuela La dolarización De facto Que estamos viviendo Ya es una realidad Porque no está Decretada Pero si ya es un hecho Todo el mundo Cobre en dólares Todo lo único Que los empleados No cobran en dólares Es lo que falta Que dolaricen Ahora bien Cómo es la realidad Desde esta perspectiva Y cómo se están Ustedes planteando El presupuesto Del municipio En este momento Tan complicado A nivel económico En Venezuela Sí, bueno Apenas al día De hoy Es que el alcalde Está enviando Un presupuesto Reconducido Y eso no lo tenían Que haber hecho En diciembre Sí, bueno La fecha Es el 15 de diciembre Pero no fueron A llevar Los instrumentos Que exigía La ley Para sus espacios De discusión vigente Y su bancada Tampoco pues Estuvo presente En las discusiones Más sin embargo Lo hemos recibido Hoy de una manera Muy cortés Y amable Dentro del consejo Municipal de Baruta Ya eso es un presupuesto Reconducido Y se publica En la Gaceta Y nosotros Bueno Después Evaluaremos Cómo fue Que se construyó Ese presupuesto En tal sentido Los trabajadores Y las trabajadoras De nuestro municipio Todavía no habían Percibido su quincena Y es motivado A esta situación Dentro del municipio Porque el alcalde No mandó a tiempo No había Así es Entonces nosotros Hicimos un exhorto De esto Mira el alcalde Es un señor Este De muy buenos sentimientos Darío González El actual alcalde del municipio Es un señor De muy buenos sentimientos Es un señor Este De verdad Muy respetuoso Pero Este Hay cosas En las que nosotros No podemos Taparlas con un dedo Cómo tapo yo Una quincena ¿No? O sea Los empleados No han cobrado Sus salarios A la fecha Del día de hoy No Y esperamos que Lo honren A más tardar Porque ya está Debe estar publicado En la Gaceta Municipal Ya que Veníamos supervisando Esto Desde Nuestros equipos Del Consejo Municipal De Baruta Pero Esperamos que Los sueldos De los trabajadores Sean respetados Porque el Ejecutivo Nacional Manda por la ONAPRE Correctamente Los doceamos Llueva Truene O relampaguee Y yo quiero decir esto Que el Ejecutivo Nacional Ha sido Muy responsable En este En este punto Y cuando llevaste Llevaron ustedes El oficio Instando a que se Movilizar Ese dinero Fueron Dieron Ofrecieron La respuesta Inmediata O ¿Qué pasó? Bueno Ya llegó Ya llegó O sea Acuérdese Que también La administración Pública Y el derecho En Venezuela Es escrito Lo que nada Se escribe No existe Entonces nosotros Debemos ir Construyendo Pero la gente Tiene seguramente El mercado bajo Y deberían querer Aunque sea Los pocos muchos Que ganen Tener su dinero Y es un derecho Es un derecho Que está establecido En la constitución Es un derecho Supraconstitucional Establecido por la Organización Mundial Del Trabajo E inclusive Este Nosotros estamos Defendiendo El principio Indubio Prooperario Esto no quiere decir Que es una justa Campal No es un hecho De Son temas Administrativos El alcalde Tendrá que revisar Sus equipos Para ver si repiten Con él O no Pero Tienen una deficiencia Que deben solventar Y grave Porque de alguna manera Pues está incidiendo En personas vulnerables Que necesitan Y sabemos que Todo el mundo Que trabaja Porque necesita Obvio Así es En la próxima parte Me gustaría Giorgia Que hablásemos En cuanto Al tema este De la dolarización De los salarios Ustedes En el municipio Desde la cámara Municipal Están haciendo Algún planteamiento Relacionado Con esto Inclusive También me gustaría Que nos hablase De los impuestos Y toda esa situación Que está también Dolarizada Que me imagino Que van a tener Mejores ingresos Este año Si anclaron Al Petro Como han hecho Otras alcaldías En la recaudación No sé Cómo lo hicieron Ustedes Nos lo explica En la próxima parte Estamos conversando Con Giorgetto Polián Presidenta Del Consejo Municipal Electa Del municipio Baruta Informativo Vía TV Está en fin Continuamos Amigas y amigos Estamos en la entrevista Hoy estamos conversando Con Giorgetto Polián Presidenta Del Consejo Municipal De Baruta Y quedamos Para conversar Con Giorgetto Acerca de Cuáles son los planteamientos A nivel económico Que ustedes están Desarrollando en el municipio Desde la perspectiva De recaudación De impuestos De salarios Dada la dolarización De todos los aspectos De la República Bueno En el municipio Baruta Nosotros debemos Ir apegados Pues a lo que establece El Ejecutivo Nacional Hay también Una promesa De la Asamblea Nacional De atender Estos temas De sueldos Y salarios Con los funcionarios Públicos Y con la venezolanidad Son procesos De la macroeconomía Son procesos También Que involucran Muchas relaciones De actividad Financiera Sin embargo Nosotros Desde el municipio De Baruta Hicimos una ordenanza El año pasado En la ordenanza De presupuesto Le solicitamos Y lo aprobamos Por unanimidad Que el 10% De la recaudación Que hace el municipio Fuese repartido En partes iguales A los 3.000 trabajadores Y que fuese pagado Inmediatamente Cuando el CEMAT Nos informa Que recaudó Este ingreso En tal sentido Tenemos algo Como para ir Este Ayudando A que Y si ya eso Se hizo efectivo El año pasado Lo hicimos Es un bono Único O es mensual Que les dan ese aporte Es cuando se agota El presupuesto Al municipio Entra El presupuesto Excedente Por recaudación Que comenzamos A funcionar Con él Pero Es a partir De que se acaba Al presupuesto Ley En la municipalidad Ahora bien Este También Tenemos algunos planes De alimentación Con nuestros trabajadores Pero el deber ser Es que el trabajador Vaya Y accese A su supermercado Con su dinero Y que compre Lo que quiera Claro Que le alcance Con lo que gane Estamos apostando El plan económico Que está desarrollando El presidente Nicolás Para que todas Y todos los venezolanos Puedan mejorar Su calidad de vida ¿Tú crees que llega Una polarización En Venezuela? Esos son temas Que deben ser anunciados Por el ejecutivo nacional Hablar en las presunciones Creo que no es correcto Con unos temas tan serios Como es la finanza Y las economías De un país Y también el modo de vida De unos ciudadanos Pero Lo que si vemos Es que Hay una disposición De entender La realidad De los ciudadanos Por parte De las autoridades Nacionales Y cambios Que tú creas Que se puedan dar Para que mejore la economía Desde una perspectiva Del ciudadano Es decir Que cada persona Que trabaje Le alcance El salario Eso es algo muy básico Claro Bueno Esos son temas Acuérdate que En el municipio Por ejemplo ¿Qué aspectos Ustedes Cómo están Ustedes Moviendo Para que las personas Tengan mejor calidad De vida Desde esa perspectiva Acuérdate que Mejores empleos Mejores salarios Acuérdate que Ahí hay Varias vertientes Tenemos zonas Económicas especiales El privado Tiene unos Tiene El empresario privado O el emprendedor Tiene distintas formas De ingreso ¿Ok? O de pagar salarios Entonces Esas son modalidades Independientes Porque son Relaciones De un trabajador Con quien lo contrata Para el ejercicio De una función Esas son relaciones Que El municipio Económicamente Tiene clases muy diversas Es muy diverso Hay gente que Ha apostado Al desarrollo De una economía Alternativa Productiva propia Tenemos emprendedores En el municipio Maravilloso Estamos impulsando La gente que está Sembrando el café Dentro de la municipalidad Porque hay de todo el municipio Hay agricultura también Sí Ahorita tenemos Estamos ayudando A unos muchachos Que son excelentes Que son de Café La Peñita Café La Peñita Es un emprendimiento Dentro del municipio ¿Que siembran café? Sí Siembran café En Hoyo de la Puerta Ellos comenzaron Con 36 mil plantas Ahorita sembraron 15 mil más Son unos muchachos jóvenes Que se dedicaron A una actividad Muy interesante Porque el café Se está distribuyendo Dentro de la municipalidad Es el café que tomamos Inclusive En el consejo municipal Y bueno Tenemos que ayudarlos Para que su café Tenga mejor comercialización Dentro de la municipalidad Porque como decíamos Es muy diverso El municipio ¿Cómo se están planteando Ustedes esa atención A esa diversidad Que es tan compleja? Por ejemplo Sabemos que hay sitios En el municipio Donde cuando viene El periodo de lluvias Hasta hay deslizamientos Es un municipio Que tiene grandes Contradicciones económicas Sí Tiene El municipio Baruta Tiene bastantes complejidades No es un municipio Donde vive solo Personas pudientes Tenemos sectores populares Ahí hemos actuado Y hemos trabajado De la mano Del gobernador Héctor Rodríguez Y del ejecutivo nacional También hemos estado En los planes De desmalezamiento Y embellecimiento De nuestro municipio De Baruta Con el plan Juntos todo es posible Que lo lleva directamente La jefe de gobierno Yaquelin Farías Comenzó con Carolina Sestari en su momento Quien hoy es diputada Y realmente Pues hemos visto Que la gente Le gusta Los espacios limpios Yo creo que La política También De prevención De limpiar El plan de lluvias Que se lleva A través de Las direcciones De prevención Y riesgo Donde los ciudadanos También tienen que Formar parte de esto O sea Si usted Va a colocar Basura en una quebrada Para no lo coloque Nosotros hemos mejorado El servicio de recolección De desechos públicos Este Es una concesión Que tiene mucho tiempo Que es Foscuca De una empresa privada Pero Hemos visto Como cumple Su servicio medioambiental Y no es subsidiado Por la alcaldía Ni por ninguna parte Sino que lo pagamos Nosotros mismos Los vecinos Este Lo que si tenemos Es que las zonas comerciales Son Subsidia A los 400 mil habitantes Que tenemos En la municipalidad Entonces Eso es una fórmula Que nos ha generado Satisfacción Dentro de los Porque el servicio Es bueno Y es eficiente Y no es tan caro Para la persona Y en los sectores populares Donde teníamos problemas Con la recolección De basura Y habían también Este Animalitos Y cositas de estas Pues Roedores Nosotros pudimos Hacer un plan De que la gente Sacara La basura A la hora que venía El camión Entonces Se ha articulado Esto Y se ha mejorado Porque se han recuperado Espacios Para el buen vivir De los vecinos El servicio Del consejo municipal En tiempos de pandemia Tiene alguna especificidad Los vecinos Tienen acceso Van allá O están haciendo Las cositas Por las diligencias Por internet ¿Cómo están funcionando? El consejo municipal De Baruta Según la ley orgánica De los estados De sección Está trabajando Basado en el artículo Número 3 Que establece Que los poderes públicos No pueden cesar En sus funciones El artículo 8 y 9 En el marco De esta emergencia Que tenemos En el país Por el COVID-19 Pues nos permite A los poderes públicos Trabajar Y estamos trabajando Todos los días No hemos cerrado Ningún día Nada más cuando tuvimos El alto pico De contagio Dentro de nuestros Trabajadores Del consejo municipal Que gracias a Dios Todos Llegaron a feliz término En su casa Los hemos cuidado Los hemos atendido Pero ese equipo Se contagió Trabajando Que fuerte Y Hemos visto Cómo se recupera La gente También es un tema De disposición Los decesos En Baruta Bueno Muy lamentables Muy lamentables Este Porque A veces Los que tienen Un mejor sistema Inmunológico Llevan el virus A la casa El virus No vive En la casa De nosotros El virus Está en la calle Este Muy virulento Y pues Este Queremos Hacer Este llamado De prevención El virus No está en nuestras casas Entonces No hay que llevarlo Por eso es que Me ven con mi tapabocas Aquí A pesar de que Es una entrevista Pero Este Como es un espacio cerrado Hay aires acondicionados Debemos preservar A nuestra familia Y a nuestros hogares Que es la célula fundamental De la sociedad venezolana Bueno ya Para finalizar Jorge Nos gustaría tu mensaje Bueno este año Está comenzando Hay muchas expectativas Los deseos de todos Es que las cosas mejoren En Venezuela Y que podamos Recibir de nuevo A tantos venezolanos Que están fuera del país En muchos casos Hasta pasando trabajo Porque el problema De la pandemia Ha deteriorado Las economías De la mayoría De los países Entonces queremos Que Venezuela Sea la oportunidad De sus propios Connacionales Así es Los venezolanos Tenemos Una característica Innovadora Que es muy importante Y que asume Los retos Ante cualquiera De las dificultades Hoy Le quiero enviar Un saludo A toda la gente De aquí De los altos mirandinos Que nos ve Por esta importante emisora Que le ha dado Tanto De información ¿No? Al municipio Y A sus ciudadanos Quiero felicitarles Por su larga trayectoria Yo me acuerdo que La primera vez Que vine para acá Fue en el año 2004 2004 Y seguimos siendo De esta casa Así es Y siempre bienvenida Muchísimas gracias Giorget Giorgeto Palián Quien estuvo con nosotros Por estar aquí Hacer el esfuerzo Pues trasladarse Con nosotros Para conversar Y recuerden Que esta entrevista Usted también la podrá ver A través de nuestro canal En Youtube Gente de hoy Puede revisarla Y bueno Disfrutar de esta interesante Conversación con Giorget Gracias Muchísimas gracias Giorgeto Palián Presidente del Consejo Municipal De Baruta Quien estuvo hoy Con nosotras A ustedes Nuestros queridos televidentes Gracias Por permitirnos Una vez más Estar a sus hogares A través de la pantalla De Mira TV Un fuerte abrazo Feliz tarde Y a cuidarse Música Música ¡Gracias por ver! Informativo Vida TV está en ti.